Oh, 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 hola ahí y bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Rojo Radical Si no vieron el último capítulo, pero lo pueden ir a ver después de este Si son nuevos, suscríbanse y dejen un me gusta Si son viejos, espero no tengan muchas ganas Y ya sabrán que este capítulo vamos a ir a enfrentar a Blaine Por eso viene hacia aquí, porque este es el mejor camino hacia Blaine Aunque tal vez tenga algunas buenas batallas en el camino Oh, batalla en equipo, me gustan Y veneno eliminó a ambos Es un gran Pokémon, lamentablemente no va a ser útil contra Blaine Ya que es un insecto Toma esto, y esto Oh, oh, miren, un líder de gimnasio Quítese, quiero ver si esta persona vende ¡Sí vende! Esta es, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es tu tipaje? Ah, eres tipo acero Hmm, Mega Agron o Mega Stilex Ah, hola, recientemente me he encontrado con unas Mega Evoluciones Así que aún estoy averiguando algunas cosas Me gustaría practicar, si no te importa ¡No! Ah, esta tipa es tipo acero ¿A quién cambiamos? Hola, ahí, sí, sí Mega Evolución Vamos a madrearnos a Jazmín Siempre se me olvida el nombre de esta tipa Oh, perfecto Amnesia Hidropump Y... explotó Sobreviví por suerte Y... ¡Hidrop! Eres veloz ¿Tú eres veloz? Bulldoze Ah... Cambiaste Metagross Eres horrible Claro Que no explote esa cosa ¡Terremotos! Soy más veloz que un Metagross Y te quedan... ¿Cuántos? Te quedan dos Broco fallece Segundo intento La vez pasada empezó con Stilex No, ¿verdad? Cambia con... ¿Quién inicia? Fallé mi Hidropump Neta Vamos, peluche Solo... Necesito que seas lo suficientemente fuerte ¡Sí! ¡Ah! Terremoto Cayó Croco es veloz Terremoto Casi cae Fake Out Golpe drenador Y... ya me chingó ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué chingado! Cada que yo cambio mi equipo ¿Tú cambias el tuyo? ¡Amnesia! Hidropump Se reventó la chompa ¡Hidropump! Gran chingadazo ¡Vamos! Yo soy más veloz que tú Eres lentísimo Soccer Punch ¡Chingados! Zing Zap Mordida fuego ¡Gran terremotos! ¡No me agradas! ¡Tiene un globo! ¡Hijo de su...! Ok Ya sé que Sueza Tiene un globo ¿Por qué cambia su equipo? ¡Es su tercera versión de su equipo! Vamos Felino Vamos a empezar con Felino Por favor ¡Telix! ¡Telix! ¡No! ¡Chingadera! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Flair Blitz! ¡Flair Blitz! ¡Flair Blitz! ¡Oh! ¡Te jodiste! ¡Flair Blitz! ¡Felino! ¡Flair Blitz! ¡Flair Blitz! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! ¡Dale! ¡Fallé dos hidropumps! ¡No! ¡Tres! ¡No se vale! Muy bien ¡Muy bien! ¡Te chingo con el Sucker Punch! ¡Sucker Punch! ¡Oh no! ¡Mordida fuego! ¡Mordida fuego! ¡Eres muy veloz cabrón! ¡Tómalo! ¡Eh! ¡Je! ¡Ah! ¡Madrazo! ¡Eres fuerte! ¡Le ganamos a esta desgraciada! Voy a mostrar mis derrotas para que vean lo que le sufro Sé que les gusta el estrés Sé que les gusta la tortura Por eso Pokémon Añil sigue Tienes ambos talento y fortitud Me parece que esto te gustará Agro Knight Muy bien Y una Choice Band No hay nada útil ahí Vamos contra Blaine Me saltaré la parte de la mansión Pokémon Porque pues... ¡Está jodida! Ah, perdón Con permiso Es May Diablos ¡Chingue a su madre Blaine! No va a salir en este capítulo Todas esas medallas ¡Ya sabía! ¡Tú eres Rogaru! Brendan me habla de ti seguido Parece que... Eres un gran motivador para él Muy bien Muy bien, yo soy May Brendan y yo Ambos venimos de joven Bueno Podría venirme bien un calentamiento Antes de enfrentar a Blaine Podría Mientras estoy aquí Ver tus habilidades De primera mano A primera mano May Versus Rojo Ah, May Vas a morir Fake Out La Riata Oscura Sí La Riata Oscura Ah, no Mega Evolución Eso es un poco injusto Porque yo no cuento con Mega Evolución Apio ¡Chingatelo! Diablos ¡Chingatelo! Ahora acaba el resto de su equipo Tú solito Volteó ¡Ándale! Diablos May es fuerte Esto no será de lo más fácil Que se joda tu Focus Sash Porque no tengo a nadie que tenga Knock Off Sucker Punchy también Fake Out Trágate esto Apio Drill Pack Pero chingaste Muy bien hecho Apio Rayo Hielo Me vale Terremoto Veneno Espora Púas Tóxicas Es lo único que me importaba hacer Me va a desmadrar Lo sé Pelino Acaba con esto Fake Out Flare Blitz Flare Blitz ¿Tú qué? Tómalo ¿Quién chingados te queda? ¿Quién es ese? Desearía tener un revivir Howl Play Uh-oh Mi objeto Oh no vuela No es tipo volador Es tipo dragón ¡Ah! ¡Ganamos! Disculpen si eso fue muy Disculpen si eso hizo mucho ruido Ah eso estuvo genial Si eres tan bueno como tu reputación No sé si nos volveremos a topar Así que por favor Toma esto Torchic Ok Cuídate Tú igual Oh paro cardíaco Ahora sí los veo hasta que esté con Blaine Porque aquí adentro hay pura pendejada Ey tú madreame Zing zap Zing zap Zing zap Zing zap Oh no Socker punchy Mordita fuego Ah, 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 ah Veneno Ah Tómalo cabrón Tres y veintiocho de la madrugada Estrategia secreta Tenemos que ganar No queda de otra Terremoto Terremoto Tómalo Tómalo Algo Lluvia Huracán Muere Huracán Me mató Fake out Oh Typhlosion Eres débil Vuelta en u Vamos veneno Detectar Se volvió tipo psíquico Detectar De nuevo Doble detectar Tengo que ser más veloz Que esa cosa ahora Mega cuerno Grande Uh Eso es lo que me gusta ver Ok Soy más veloz que tú también ¿Qué más da? Detectar Mega anillo Mega charizard Su habilidad es Vuelve a sacar el sol Y algo ya murió Cola veneno Si está bien Que me elimines Jax Te necesito Sucker punch Fake out Ah esta cosa Vuelta nu Huracán Ganamos En tu cara Blaine Desgraciado Se volvió ceniza Medalla volcán Me largo No quiero volver a Ver a Blaine En toda mi vida Eso fue difícil Bueno eso es todo por hoy Aquí la vamos a dejar El próximo video Vamos por el último gimnasio Oh Ojalá no sea tan difícil Como es Este gimnasio Suscríbanse Dejen un me gusta Comenten algo Y hasta la próxima Bye